¡Azul! 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 Tres por cero está ganando el equipo de titanes. Udike Rodríguez se enfrenta a Ceci Álvarez. Wushu, preparadas. Tres, dos, uno. ¡Ya va! ¡Hay que ver este duelo! Sí, titanes. Ha comenzado de manera fabulosa. Conectados, implacables en el tiro, particularmente en las voleadoras. ¡Adelante! Ceci Álvarez Wushu, que está haciendo estupendos circuitos. Y ahora, Sudikey, girando y girando para acomodar la siguiente rampa. Ceci, con ventaja sobre Sudi. Asombroso el progreso de esta chica. La arte marcialista de Torreón. Semana cuatro. Desde finales de la semana anterior anda rapidísima. Está sacando ventaja en los circuitos. Del otro lado, Sudikey, una de las más rápidas de todos los tiempos en el Hexatlón. Ya en la rastrera, viendo el final. Ceci va a tirar primero. Azules requiere el punto ya. Pierden tres a cero. Y encadenar derrotas. Te va mermando la confianza. Te va mermando el ambiente interno. Lanza. Cayó abajo para Ceci. Uno para Azules, cero para Rojas. Sudikey, toma voleadoras con la misma mano. Y deja colgando. Una nada más, la otra. Se desenredó. Ceci están parejas, uno a uno. Y esa azul se cae de nuevo. Es el tema con las voleadoras. Puedes tirar bien, pero dependes algo también de la fortuna. Estamos viviendo el duelo de los enigmas. Lanza Sudi. Esa es la técnica. Tiene dos. Tirarlas juntas para que se abran en el aire. Tenga mejor rango para quedar colgadas, mejor amplitud, mejor margen. Y tiene dos del otro lado. Sudikey termina. Le falta una. Cuelga. Se van a encontrar. Fútbol americano. Vean la técnica. Lanza y vuela Ceci. A recoger Sudi. Peguen el aro Wushu. Son balones de fútbol americano. Suelen tener rebote irregular. Se van lejos. Qué buena recta. Pase completo. Wushu Álvarez. Están enredadas. Están enredadas. ¿Qué? Tenderos. Están enredadas. Tenderos te salió bien. ¿Sí? Sí. Pero también lo cambiaron. Pero las otras tiró bien. Las tiraste. El siguiente tira, tan seguro que vas a hacerla. No estás tirando mal. Estás tirando corta. Como cuando decís. Saca. 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 O tres. Hizo como taca taca. Pues si le cometearon. Pero ahí sí fue suerte. Mala. Taca taca. Taca taca. De aquí para arriba, Suelen. De aquí para arriba. Vamos, vámonos. Venga.